¿Alguno de los que estuvo presente el día de ayer merece llegar a ocupar una corul? Doctor, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. En realidad, este debate tiene algo importante, que es que se ha realizado. Y el Jurado Nacional de Elecciones ha complementado, hay que decirlo, lo que están haciendo los medios de prensa, como ustedes, que han entrevistado candidatos, que han querido ver sus propuestas, conocer además si saben de qué se trata el Parlamento, porque hay algunos que parecían candidatos a regidores o alcaldes, muy localizados, focalizados, y no con la amplitud que debe ser un representante de la Nación. Entonces, hay una cosa positiva que el Jurado realizó este debate. Evidentemente, no se puede esperar de un debate con tanta gente, sacarle mucho provecho. Un minuto y medio además de tiempo para que puedan exponer algo. Y si se quería determinar por quiénes se podría votar o quiénes estarían capacitados, yo creo que ha resultado lo contrario. El Jurado creo que con este debate nos ha abierto los ojos por quienes no deberíamos votar. De una u otra forma, de algo sirvió el debate. Por eso yo digo que ha sido positivo, pero me ha dejado una percepción de insatisfacción. El nivel de propuesta y el nivel de presentación y el nivel peor de conocimiento de qué se tratan las instituciones públicas, francamente deplorable. Yo he escuchado cosas realmente populistas que demuestran que no se conocen las cosas y las instituciones. Por ejemplo, se ha hablado de la inmunidad parlamentaria. Y qué fácil es decir, como ha habido cierto otoronguismo en el Congreso, o no se han resuelto los pedidos de la Corte Suprema de levantamiento de inmunidad a tiempo, lógicamente hay una sensación en toda la colectividad, en todos los electores, de rechazo a ese Parlamento. Sin embargo, por ejemplo, doctor Antero Flores, en esa línea, usted me menciona la inmunidad parlamentaria, había la pregunta de lucha anticorrupción y los candidatos lo que se veraban es decir que para que luchen contra la corrupción van a eliminar la inmunidad parlamentaria. Es al revés. Si tú, porque no conocen, da la impresión de qué se trata la inmunidad parlamentaria, la inmunidad parlamentaria tiene tres vertientes. La primera, y para mí la más importante, es la de opinión. Tú no puedes ser encauzado por las opiniones que des en el ejercicio de tu calidad parlamentaria. Y evidentemente, para fiscalizar, a veces tienes que ser duro. Y en la fiscalización dura, a veces llegas a conclusiones veraces. En consecuencia, si algún parlamentario para investigar va a estar con el peligro de ser encauzado, denunciado, por difamación, por injuria, por calumnia, oye, los parlamentarios permanentemente estarían en los estrados judiciales y no en el hemiciclo del Congreso. Entonces, la inmunidad se requiere. Ahora, ¿cuál es la solución para realmente terminar con el otoronguismo? Muy sencillo. Si el Congreso no toma la decisión de aceptar o de rechazar el pedido de la Corte Suprema para levantar la inmunidad, muy sencillo. Por silencio positivo, con un ligero cambio en la Constitución, pasó un determinado plazo, un mes, dos meses, el Congreso no se pronunció, se considerará automáticamente aceptado el pedido de levantamiento y automáticamente queda levantado. Pero fíjese, de todos los candidatos que se presentaron ayer, la única persona que calificó de demagogia la propuesta de eliminar la inmunidad parlamentaria ha sido Beatriz Mejía del partido Avanza País. Lo que ella sí promueve, según lo que dijo, es mejorar esos mecanismos para evitar los blindajes y la protección a personas corruptas que pueda ser dentro del Congreso de la República. Bueno, no te olvides de que Beatriz Mejía es una abogada especialista en temas constitucionales y en familia, ejerce en familia y tiene muy buen nivel intelectual. Entonces, conoce perfectamente las instituciones y no fue a la demagogia. Terminar con la inmunidad, un poco me hace acordar de los que dicen terminemos con el tráfico. No, pues viejito, pon más semáforos. ¿Me convieres un cafecito? Claro que sí. El café viene inmediatamente aquí para la mesa. El doctor Antero Flores, por favor. Pero, doctor Antero Flores, en torno al tema de la inmunidad parlamentaria, también termina chocando con lo que algunos comienzan a aseverar la conformación de una comisión de ética parlamentaria que fiscalice, que sancione a congresistas que puedan estar actuando fuera de lo legalmente permitido, pero con personas ajenas al Congreso de la República. ¿Esto es viable? Por ejemplo, esa propuesta lo ha sentado Alberto de Belón del Partido Morado el día de ayer. Que los integrantes de la comisión de ética sean personas ajenas al Congreso de la República para garantizar ese otoronguismo. De otorongos no come otorongos. Mira, esto ya tiene un precedente, no en el Congreso, sino en otro poder del Estado, en el poder legislativo, en el poder judicial, perdón. La ONGMA no puede destituir a magistrados, pero sí lo puede hacer el Consejo Nacional de la Magistratura hoy Junta Nacional de la Justicia. Se ha querido sustraer del poder judicial el juzgar éticamente a quienes son parte de tu misma casa, con quienes te estás reuniendo todos los días, con quienes formas colectivos o salas colectivas, en fin, tribunales. Estás permanentemente con ellos, te tomas el café o el té a las 5 de la tarde. Tienes una relación que si bien comienza en lo laboral, se va fortaleciendo en lo amical. En consecuencia, siempre hay un poco de prejuicio de poder afectar a alguien que es de tu propia familia laboral. Esto es entendible. Entonces, ¿qué hizo la Constitución del 93? El Consejo Nacional de la Magistratura, hoy Junta Nacional de la Justicia, que nombra a los jueces de todas las instancias, que los renueva, o sea, ratifica o no ratifica periódicamente, y tres, lo más importante, los puede destituir. Entonces, se ha sustraído eso del propio Poder Judicial. En el Congreso podría hacerse lo mismo, pero no con terceros que sean personas simples y corrientes. Yo buscaría quienes hayan sido expresidentes del Congreso, vicepresidentes del Congreso, evidentemente... Hay personas que conozcan el manejo parlamentario. Hay, 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 hay. Igual que hay buenos, hay malos. Escoge, pues, los buenos, ¿no? Los que no hayan tenido problemas. Pero en esta situación, por ejemplo, a mí me ha dejado un sinsabor. Si vemos, por ejemplo, doctor Antero Flores, referente al tema de los partidos políticos que han comenzado a aparecer, según las últimas encuestas, como los favoritos de esta contienda electoral, ¿hay una sensación referente al tema de Acción Popular? Para usted, tras este debate, ¿Acción Popular termina ratificándose con el señor favorito con miras este 26 de enero? ¿O es que terminó generando más dudas que certezas su participación, lo que podría ser en el Congreso? Yo creo que más dudas que certezas. Si bien Acción Popular llevaba dos cosas a favor. Uno, la reciente elección municipal, en que realmente Acción Popular tuvo un papel destacado. Eso, evidentemente, es un precedente. Y dos, que no llevaba a ninguno de los que habían sido parlamentarios. En consecuencia, eso ha generado también una situación de simpatía. Pero cuando tú ves las propuestas, salvo la de esta señorita que te dije el nombre, Francis Gutiérrez, me causó buena impresión tomando el tema de las universidades y del peligro social que encierra que el Estado no haya encontrado una solución satisfactoria. ¿Y el tema de la SUNEDU? Tienes prácticamente 200 mil personas que van a quedarse en la situación de no estudiantes ni no trabajadores. Los famosos Nini. Y tener 200 mil personas o cerca de 200 mil personas en esa situación es un peligro social que hay que resolverlo. Lo han resuelto en las universidades públicas, creando una segunda oportunidad, pero han dejado las privadas sin esa posibilidad, lo cual me parece un error, que yo creo que es subsanable y fácilmente subsanable aplicando las mismas normas de excepción que se han creado para las públicas, también para las privadas, porque creo que SUNEDU no debe convertirse simplemente en un enterrador de universidades, sino ayudarlas a que mejoren la calidad educativa. Pero usted me habla de SUNEDU, hablamos de esta candidata Francisco Gutiérrez de Acción Popular, pero también estuvo presente Daniel Mora, justamente el autor y el impulsor de la nueva ley universitaria que cerrado varias universidades y hay 200 mil jóvenes en el limbo. Vilo que no sabe exactamente qué va a ser de su futuro. Y Daniel Mora, para usted, ¿ha tenido un buen papel en este debate? Yo creo que pudo haber dado soluciones que no se vieron cuando se hizo la ley universitaria, pero lamentablemente no sé si le faltó el tiempo o no sé si lo olvidó o no sé si lo pensó, pero dejó un sentimiento de insatisfacción. Además que no había presentado mayor propuesta. Es una pena porque es una persona que tiene experiencia, ¿no? Julio Erbizo, ¿esperaba más de Julio Erbizo? La verdad que no, la verdad que no. ¿Estaba en el nivel que usted esperaba considerado el candidato? Bueno, él propone un tema de procuradurías independientes, autónomas, que no sean sujetos al poder político para que puedan fiscalizar. Discúlpame, discúlpame. Eso te demuestra clarísimamente que no conoce bien el tema, pese a que creo que ha sido procurador. Ha sido procurador anticorrupción. Mira, los procuradores que son, vamos a la naturaleza del cargo, son los abogados del Estado. Su cliente, ¿quién es? Cliente, entre comillas, el Estado. En consecuencia, el Estado es el que te dice a quién tienes que denunciar, qué tienes que hacer, etc. Tú no puedes darle autonomía a un abogado. El abogado depende de la voluntad de su cliente. Puede estar de acuerdo o no. Si no está de acuerdo, se retira. Pero depende, no es autónomo. Es absolutamente dependiente por la propia naturaleza del cargo que ejerce. Y que esté marcado en la Constitución. Así es. Entonces, lo que Arbizu propone a procuradorías autónomas, ¿es inconstitucional? No diría que es inconstitucional, pero lo que sí diría es que es error. Y error que no solamente ha cometido él. Error que se cometió también en la actual ley, en la ley vigente, que acaba de ser reglamentada hace un par de meses, no más, que contiene el mismo error. Yo creo que hay que modificar todo eso para seguir como era antiguamente. Los procuradores son dependientes del Estado. Pero, ¿Arbizu aprovechó el incidente con el candidato de Solidaridad Nacional, Mario Brais, para que puedan armolar una bandera de lucha contra el racismo? Oye, discúlpame. Yo no veo que hubiera habido el tema de racismo. La entrega del jabón. Me pareció de muy mal gusto. Pero racista no lo vi porque no se estaba refiriendo de modo alguno a una cuestión de color de piel, sino de piel que puede tener cualquier color y puede no estar limpia, que es diferente. Pero además que Mario Brais asevera que eso es más un tema de limpieza de la política, el símbolo del jabón, y no necesariamente del color de piel. ¿Es el argumento de Mario Brais? Yo creo que es un argumento, pero tomado después del acontecimiento, buscado para poder pasar piola. Pero la impresión que me dio era otra, que no tenía nada que ver con racismo. Pero, ¿racismo o no, doctor Antero Flores? Lo de Julio Arbizu termina siendo un aprovechamiento de esa coyuntura para que el día de ayer siente o inicie una campaña contra racismo que él dice estar sufriendo. Pero por supuesto que es aprovechamiento y no es tampoco ilícito que aproveche esa coyuntura. Todos han aprovechado en alguna medida un escenario que elegido el Jurado Nacional de Elecciones. Algunos con, ¿qué te puedo decir? Con cierta prestancia, etcétera, y algunos otros haciendo un reverendo papelón, ¿no? Bueno, para terminar, doctor Antero Flores Arauz, con este primer debate que hemos visto, de los tres que se está programando, ¿Usted qué sensación le deja del tipo de congreso que vamos a atender desde el próximo 26 de enero? Para ser generoso, mediocre. ¿Y si fuera malo, ¿cómo lo calificaría? Malo. Pero si es mediocre ya estamos hablando de algo terrible. Ojalá me equivoque. Pero no te olvides que un congreso con una campaña tan corta es bien difícil llevar figuras y más de para un ejercicio de cargo de un año a cuatro meses. ¿Se necesitan rostros nuevos como se presentaron en este debate del día de ayer o se necesitan los políticos de experiencia? Se necesitan las dos cosas. ¿Tú te imaginas una escuela con solo alumnos? Yo no. Necesitas alumnos y necesitas profesores. Yo creo que tiene que haber sangre nueva, pero también sangre experimentada. Ahora, no nos olvidemos también de algo que parece que se han olvidado los partidos y los candidatos. La política tiene que considerarse una carrera. Tú tienes que comenzar por ejemplo con tus juntas vecinales. Puedes subir a ser regidor o alcalde distrital, luego a provincial, a gobiernos regionales, a ser parlamentarios o ministros. En fin, tiene que ser una carrera. Tú no puedes pretender de frente sin haber sido alumno que te nombren rector de la universidad. Pero eso es lo que muchos están haciendo en estos momentos. No han hecho trayectoria política en partidos y ya quieren ser congresistas. Por eso lo estoy criticando. El tema es un aprendizaje de escalonamiento. Tú no puedes pretender ingresar a quinto de media sin haber pasado por la educación inicial, o sea, el nido y después la primaria y luego la secundaria. Pero doctor Antero Flores, para terminar, en el tema, por ejemplo, de la bicameralidad, el candidato Luis Valverde, creo que es de Acción Popular, termino ante la repregunta del moderador sobre el tema de la bicameralidad, termino diciendo que es un tema que ya está zanjado, que bicameralidad y ya no hay mayor discusión tras la decisión que tomó la población en las urnas en el referéndum del 2018 y lo que él plantea es renovación por tercios. Mira, comenzaré por renovación por tercios. Yo no soy amigo de esa renovación por tercios porque cuesta mucho trabajo armar mayorías en el Congreso. Entonces, una vez que ya has armado mayoría, vas a una renovación por tercios, te está obligando dos veces o tres veces en un mandato congresal buscar mayorías, buscar nuevos arreglos, buscar nuevas composiciones, atenta contra la eficiencia del Congreso. Suena muy bonito, pero no es práctico. Que en el gobierno de Lán García, el último gobierno se intentó y tampoco procedió en el Congreso. No me acuerdo. Se había intentado la renovación por tercios pero ni siquiera pasó creo que del cambio de comisión. Me parece muy bien que no pasara. Porque se había intentado el tema de esa figura. No, no, te soy franco, no lo recuerdo. Y ahora, en el tema de que porque hubo un referéndum, el tema está zanjado. No está zanjado porque la Constitución te señala que para modificar la Constitución lo puedes hacer por dos sistemas o dos legislaturas sucesivas con más de las dos terceras partes del número legal de congresistas de votación a favor o si no hay eso, la primera por votación simple más un referéndum. Pero son cualquiera de las dos. Entonces, si en el futuro alguien presenta o algún grupo político la bicameralidad se puede discutir y se puede acordar por esas dos legislaturas ordinarias sucesivas con más votación que la dos tercios. Además, que el cierre de la bicameralidad como opción del nuevo Congreso de la República o nuevo Parlamento en el país ha sido más una postura del Presidente de la República que en su momento planteó la bicameralidad y cuando se hicieron modificaciones a la Comisión de Constitución y aprobadas en el Pleno del Congreso dijo ahora bicameralidad no va y la gente respaldó esa postura del mandatario. Eso yo lo llamo rabieta. No me lo dan como yo quiero sino me lo dan algo diferente y en consecuencia me dan la rabieta y eso no pasa. ¿Ha sido capricho el Presidente Vizcarra que no proceda a la bicameralidad? Me da la impresión porque cambió de opinión una vez ya acordado una vez aprobado lo que él había propuesto en términos generales pero cuando vieron el punto y la coma ya no le gustó. ¿Y ahora sería oportuno que se regrese a bicameralidad? Yo creo que sí. Siempre una segunda cámara te da una posibilidad de ver las cosas mejor. Esto se quiso resolver en un sistema unicameral con la doble votación pero si dispensas de la segunda votación a casi todos los proyectos que llegan al hemiciclo realmente es una sacada de vuelta a la necesidad de un debate adicional por si en el interreno entre el primero y segundo escuchas la voz de la población escuchas quizás a los expertos escuchas otras opiniones y te pueden llevar a una modificación de tu opinión inicial. Terminemos la entrevista con lo que usted mencionó como populismo el tema de la inmunidad parlamentaria y no sé si será populismo pero sí en cierto modo es algo que la gente por ejemplo pide en las calles el tema también de la reducción del suelo del congresista que algunos candidatos vienen ofreciendo como el caso por ejemplo de Danilo Resti que menciona que se va a reducir el suelo del congresista además de la eliminación de algunas gollerías parlamentarias que tienen los padres de la patria como el tema de la seguridad y la protección policial el tema de la gasolina el tema de los vehículos asignados a su favor y también el concepto de semanas de representación esto se puede dar se puede hacer realidad que se puede hacer realidad sí pero sería injusto y sería contraproducente le conviene o no le conviene al congreso de la república que se recorte en esos conceptos que le acabo de mencionar yo creo que además no son ciertos todos quienes tienen movilidad movilidad en el congreso la tiene el presidente del congreso y un par de vicepresidentes creo no la tienen todos los congresistas en consecuencia eso es hacer populismo barato dos la semana de representación yo creo que podría suprimirse porque todos los parlamentarios sí están obligados a llevar al congreso la voz del pueblo la voz de sus electores entonces es una condición lógica que tengas de vez en cuando que ir a tu provincia de donde has ascendido al cargo de congresista para saber cuál es el pulso de la población pero reducir el sueldo que es lo que quieren que fácil es decir reducir el sueldo cuando tú tienes además una una pensión del estado por tu carácter de militar en el caso de Urrest y los demás candidatos que respaldan esa postura yo creo que están equivocados es populismo el congresista es un cargo sumamente importante lo que tienes que exigirle es calidad y pagarle de acuerdo a las funciones que está ejerciendo oye es una función importantísima el de dar las leyes el de representar y el de fiscalizar que quieres tener este fiscales parlamentarios muertos de hambre yo creo que es ilógico bien doctor Antonio Flores muchísimas gracias lo dice alguien que no ha vivido además del sueldo parlamentario bien muchísimas gracias por su presencia gracias vamos a ver qué es lo que pasa en este siguiente debate del próximo jueves a ver si de repente podría ser un poco mejor el escenario que nos pinta los candidatos Dios lo quiera y creo que para eso va a influir entrevistas como la que tú conduces etcétera que va a hacer ver a los organizadores del debate y también a los que se vayan a presentar a esta segunda y tercera fase recibir estas críticas para ver si subsanan las deficiencias mientras tanto Acción Popular ha generado dudas y eso es que se va como el favorito como partido que va a pasar la valla según lo que se presume Sí, yo creo que sí va a pasar la valla Claro, va a pasar la valla pero vamos a ver si está a la altura de las circunstancias en caso de que llegue al Congreso La verdad es que dejan mucho que desear todos eso quizás es el común denominador Bien, muchísimas gracias una vez más Gracias